San José se enorgullece de ser la cuna de la colonización. Los bars, desde su Francia natal, trajeron consigo las técnicas para hacer licores, que prácticamente no han cambiado en 100 años. En la actualidad, esto es parte de una visita guiada que se ofrece tanto a visitantes como turistas. Lavamos todas las botellas que van a ser usadas. Ahora viene de fábrica, o sea que se le da un enjuague. Pero en la época, los abuelos lavaban las botellas una por una con estos cepillitos y algunos productos adecuados al vidrio. ¿Una por una? Una por una. Al otro día, cuando el jarabe está frío, lo buscamos en este recipiente. ¿Esto es una olla al revés? Es una olla al revés, así es. Y acá mismo vamos a mezclar con el alcohol y la maceración de la fruta. Lo mezclamos bien y lo vamos a pasar a través de filtro. Luego cae en el recipiente y con las canillas y unos embudos vamos envasando botella por botella. ¿Botella por botella? Una por una. Esto. Abrimos las canillas y sale el licor terminado. Llenamos la botella y ya está lista para ser tapada y etiquetada. Contame qué es esto. Esta es la tapadora que fue hecha por el primer herrero de la zona. Está hecha en hierro y bronce y la seguimos utilizando hasta el día de hoy. Acá te voy a mostrar cómo funciona. Ponemos la botella por acá. Tiene una base graduable y un calce para el pico que no deja que la botella se resbale. Se pone el corcho por acá y haciendo fuerza con la manija va a hacer todo. Primero aprieta el corcho hasta conseguir el diámetro del pico de la botella. Sigo haciendo fuerza y baja el perno y ahí queda tapada la botella. Como hace 100 años. Como hace 100 años. La idea de continuar la licorería surge en mí. Querer mantener hasta que cumpla los 100 años la licorería así como había nacido. La idea era poder mostrar y contar a nuestras generaciones venideras de qué manera habían trabajado los abuelos. No me refiero solamente a los míos. Me refiero a todos esos abuelos que vinieron por primera vez a estas tierras y ellos sí que la pasaron mal. Yo tengo la gran suerte de haber escuchado todas esas anécdotas de mis abuelos para poder hoy transmitir a estas generaciones venideras que realmente es tan importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!